Daisy Dayana Gámez Montesino, de 26 años, oriunda de Bosconia, Cesar, fue capturada por violencia intrafamiliar en el corregimiento Loma de Calentura, a su jurisdicción de El Paso, Cesar. De acuerdo al informe de las autoridades en el barrio centro de la mencionada población, Gámez Montesino, presuntamente bajo un estado de alteración, agredía a sus dos hijas gemelas de cuatro años de edad. La policía indicó que la mujer había amarrado de manos y pies a una de las menores, además de sujetarla con un cable de cargador de celular por el cuello y a la otra la tomó por el cabello y la puso contra el piso. A lo anterior, las autoridades indicaron que a las menores se les evidenció las agresiones causadas por su progenitora. Se procede captura en situación de flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.